Invita a CNDH a atender epidemia del VIH y SIDA con enfoque derecho humanista. Invitan a jueces al curso en línea Marco Jurídico Internacional de la Libertad de Expresión. Condenó CIDH a amenazas de muerte en Uruguay. Esta información y más en su espacio de Hweb Noticias. Iniciamos. Yo soy Marcela Zamudio y les comento las siguientes notas. El Instituto Mexicano de Seguro Social inició hoy el reparto de materiales educativos para la enseñanza de los derechos fundamentales elaborados por la CNDH Chihuahua para niños y niñas en formato de video en las guarderías del IMSS en todo el estado de Chihuahua. La licenciada Zulma Adame, analista coordinador de las guarderías IMSS en Chihuahua, detalló que se repartirán un total de 90 CIDIs que contienen 18 capítulos de la serie infantil DENI, El Defensor de las Niñas y los Niños. 29 serán repartidos en Ciudad Juárez y 61 en los municipios del estado donde operen estas casas de cuidado de seguro social. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México expresó su preocupación por la discriminación, por ignorancia y prejuicio contra las personas que viven con VIH y demanda que la respuesta que debe dárseles implica una visión centrada en derechos humanos, lo que coadyuvará a contener la epidemia, discriminación, estigma e intolerancia en su contra. En ocasión del Día de la Cero Discriminación, el 1 de marzo, el Organismo Nacional hizo un llamado a la libertad, igualdad y el fin de la exclusión al tiempo que convoca a trabajar por crear un mundo libre de estigmatización y discriminación para lograr respuestas efectivas en materia de VIH. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas UNESCO, invitan a jueces y operadores de justicia de Iberoamérica a participar en el curso en línea Marco Jurídico Internacional de la Libertad de Expresión, Acceso a la Información Pública y Protección de Periodistas. El curso, que ha capacitado a más de 3.000 personas desde su primera edición en 2014, es una iniciativa de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, UNESCO y el Centro NIC para el Periodismo en las Américas de la Universidad de Texas en Austin. El curso se impartirá entre el 8 de mayo y el 18 de junio de 2017. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado donde condena las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos de Uruguay y urge al Estado adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. Según información pública, las amenazas de muerte están dirigidas a personas que han tenido algún rol en el procesamiento de causas judiciales sobre graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar uruguaya. Agradecemos su compañía, siga informándose a través de este espacio y también visite nuestra página DH Noticias. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!